Carniverso Voy haciendo versos de hace tiempo como siempre Usando el corazón con miradas que nada venden Se entregan y se mueren al paso de pestañeos Que cortan la pureza de las pupilas y el cielo No apuesto a mis deseos por cosas superficiales La magia en mi bondad me arropa como siempre sabe Con sueños sin edades, sin más veteras nostalgias Sin 19 agostos que me han costado falacias Con dolor en la estancia de seguir al borde tanto Tanto que el equipaje son pluma, papel y un canto Con actos más suicidas que seguir en esta vida Unos son mejorarla con un cambio Pero olvidan que hay una opción ardiendo esperando por nosotros Me apego siempre a ella, comunista, quedan otros Su voto por dinero, su felicidad por lujos Tan materializados nos quiere el estado buzo Así que abuso de las armas que aún esconden las palabras Para ser consecuente con mensaje abro mis alas Sin quitarles el cielo, sin cortarlas, sin quemarlas Aprovechando la voz antes de que la rabia arda Vamos barman, barman del dolor Sirveme unas lágrimas en las rocas Que a poca felicidad me da páginas Que oculto entre las lápidas de las vidas que pierdo Tan solo queda una y una muerte que celebro Demasiado es que siembro en mi cuaderno y gozo el fruto Ya sea sin el dolor que me provoca evocar bruto Esculpo con los ojos obras de arte cuando miro El silencio del tiempo cuando el viento son latidos Traiciones pegan tiros en mi bondad y me quejo Y sangro caos y letras porque soy de carniverso La ausencia de sus ojos me apuñala bien por dentro Y sangro caos y letras porque soy de carniverso Esto es un solo concepto y se mantiene cuando escribo No doy halagos tiro mierda en letras hacia el estribo Cuando yo compongo quemo la hoja con mis letras Escribiendo sentimientos y emociones entre grietas Esto es rap consciente reventando las bocinas Con la mente en el cuaderno seguimos sacando rimas Atacando tu autoestima bombardeando los conversos Esto es hip hop de carne inverso colándonos por tu universo Atacando tu subconsciente con la demencia que hay en mi mente Mi hip hop es verdadero hip hop de letras, hip hop consciente Esto no es más de lo mismo somos los mismos haciendo más Cura K47 dibujando letras en el compás Al ras me mantengo firme dentro de este movimiento En un solo concepto escribiendo siempre con sentimiento Expresando mi talento cultivándome con la lectura Escribiendo con sentimiento dejando a un lado la basura Esto es rap con cultura inculcándoselo a los incultos Dejando a un lado esa mierda de groupies el puto rap de insultos Somos cultos cultivando tus bocinas y a tu cabeza Nos hicimos depredadores por estar cansados de ser la presa Aquí quedan los recuerdos de tipo escuerdos Donde piensa el corazón y esculpe los dedos Cada verso en hojas credo un récima Y nación en verso piensima Y nación alienzo mi cultura mi escultura Mi pintura escrita en un cuaderno De todas en el cerebro vemos creo KPC si ignoro ser quien quiero pero recuerdo Que volveré al polvo siendo carniverso Cuando se oigan ladrar a los perros Salma el cielo, cuerpo al suelo Algún día nos veremos Hoy aprovecharé el tiempo para bailar con luna Y la lluvia será el sudor de nuestros cuerpos De carniverso de mi cuerpo preso ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.